Mami estoy buscándome otro avión, trato de escaparme Siento que sin mano para amar, me duele pensarte Ya no sé dónde buscar pa' poder encontrarme Pero no me pienso conformar, no soy el leal Fumitamos otra patilla como pa' controlarme Sé muy bien que hoy no es mi día y afuera está que tarde Pero yo no sé cómo esos cobardes Solo dejo que mis hechos se abren Cuántas cosas nos dijeron en la cara Y uno después se entera por las espaldas Diré de tres, mami te tumbe la grada Tengo todo y antes no tenías nada Usando ropa que a mi hermano le sobraba Ahora compro lo que quiero, la cosa está cara Estoy vendiendo todos los tickets Estoy contando todos los guiches Estoy metido en mi business Cómo quieren que no brille Cómo quieren que no humille Si yo soy hijo del guichet A ustedes los tengo de biches Son el niches Los corro a los bifes No saco los rifles Antisocial, inmanejable, metió en mi jet Así no creo que nadie me fuche Escucharon el tema, me pidieron el remix Yo resurgiendo en el trap como un ave fénix Mi hermano, te puedes correr por ese bar de tenis Ya no hacemos canciones, ahora hacemos pelis Corriendo en cine, mami, como un fucking Tarantino Llego después de Tura a casa y brindo con lo mío Guardando los dólares en el bolso Valentino Le doy bendiciones y mucho amor a mi enemigo Cuatro horas en el aeropuerto y nueve de vuelo Estoy casi muerto y mi ánimo en el cielo Solo dormí dos o tres horas en el suelo Pero estoy listo para ganar el juego Tigre de tren, mami, te tumbe la grada Tengo todo y antes no tenías nada Usando ropa que a mi hermano le sobraba Ahora compro lo que quiero, la cosa está cara Estoy vendiendo todos los tickets, estoy contando todos los biches Estoy metido en mi business Como quieren que no brille Como quieren que no humille Si yo soy hijo del guichet A ustedes los tengo de biches Son el niches Los corran los biches, no saco los rifles Antisocial y manejable, metido en mi jet Así no creo que nadie me fiche Estoy vendiendo todos los tickets, estoy contando todos los biches Mami, estoy en mi business Como quieren que no humille Como quieren que no brille Si yo soy hijo del guichet A ustedes los tengo de biches Son el niches, los corran los biches, no saco los rifles Antisocial y manejable, metido en mi jet Así no creo que nadie me fiche A ustedes los tengo de biches Son el niches, los corran los biches, no saco los biches Gracias por ver el video.